No piensa en nada, hunde las manos en la música, es el jazz, antes y después, el agobio del día. La música de Brad Mellow esta noche en Calle 52, Historias y Jazz, le digo, le recuerdo la temperatura, porque estamos en vivo, este 2 de febrero. Y si me permiten ustedes dedicar este programa, y acaso todo lo que yo haga de aquí en adelante, a la memoria de María Rosa Urbani de García, es decir, mi madre, que ayer hubiese cumplido 74 años. Es decir que, entre hermosos recuerdos y amarguras inevitables, uno va buscando la belleza. Y la belleza para nosotros tiene mucho que ver con la radio. La radio no tiene sentido, sino, al menos bajo mi humildísima y casi despreciable opinión, no tiene sentido si es que no busca elementos que nos lleven hacia un lugar mejor en la vida. En este caso, la belleza a través del arte. La belleza a través del arte, desde la radio, mi madre solía contármelo, fue una de las grandes oportunidades de su vida. Cuando alguna vez pudo, no solamente escuchar, sino presenciar las representaciones de teatro que se hacían, luego de que, por ejemplo, ella, aquí en La Cieneguita, en Las Heras, escuchara los radioteatros. De modo que a esa mujer que se formó, como tantos otros argentinos, con la radio, entre los que me cuento, va este programa y estos esfuerzos estéticos. Para usted, doña María Rosa. La Cieneguita Antes de escuchar un tema del disco Círculos Elegíacos, donde hay una serie de homenajes, el que van a escuchar ustedes es a dos escritores, me he metido en un brete, a Allen Ginsberg y William Barrocks. Así se llama el Círculo Elegíacos, esa variante o esa etapa, esa estación del Círculo, donde Brad Mellow, creo que en suelo de piano, hace un homenaje, una elegía a Allen Ginsberg y William Barrocks. Y ya que tenemos a Silvina con nosotros, Silvina Ocampo, la vamos a ir presentando de a poco. Usted cuando escucha el apellido Ocampo, inmediatamente piensa en Victoria y en otra serie de familiares ilustres, ilustres y no tan ilustres, buenos y no tan buenos, que tuvo esa familia riquísima, riquísima, digo, me refiero a lo material, ¿no? Estancieros, hacendados, propietarios de la Pampa Húmeda y de la Capital Federal, infinitamente ricos. Pues, tanto Victoria como Silvina le salieron un poco rebeldes a los Ocampo y, benditas sean las dos, se patinaron buena parte de la herencia en, por ejemplo, proyectos estéticos, artísticos, como la revista Sur, Esto, Aquello y Lo Otro. Y encobijar a una serie grande de artistas. Obviamente nunca dejaron su garbo, su sentido de pertenencia social, que parece ser de lo último que uno pierde cuando tiene dinero. Sin embargo, a pesar de esas veleidades, ambas dedicaron su vida al servicio artístico. Victoria con más éxito en lo social, Silvina con más penumbras, incluso hasta en la vida familiar. Recuerden que fue la esposa de Adolfo Bío y Cazares. Recuerden lo pícaro que fue ese viejo, Adolfo Bío y Cazares. Si ustedes pueden leer el libro Descanso de Caminantes, que es la autobiografía o los diarios, mejor dicho, los diarios de Adolfo Bío y Cazares, podrán notar que la buena de Silvina, la pobre de Silvina, no la pasó muy bien, aunque tuvo sus pequeños veranitos, es cierto, entre algunos otros brazos, de ellos y de ellas. Esa mujer se llamó Silvina Ocampo. Y nos vamos a ir al tema de Brad Meldau con este pequeño poema que se llama Epitafio de un náufrago. Este es mi primer sueño con naufragios. No tendré que olvidarlo nunca. Oscura es el agua en los sueños, fría y dura. Mañana tendré miedo de presagios. Este poema, que aparece en el libro Enumeración de la Patria, del año 1942, es apenas un prólogo, no un epitafio, un prólogo a la belleza de la música de Brad Meldau. Gracias por ver el video. 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 Es un proyecto, lo es aún, porque obviamente ahí está el registro increíble de este músico que merece el mismo adjetivo y no es por ahorrarnos otros, sino que justamente cuando uno descubre a Brad Meldau, se lo digo, enseguida le digo como se escribe bien para que lo googlee y se haga amigo. Cuando uno descubre este músico, cuando uno descubre este músico, pues bien, se abre una puerta y dice lo siguiente. Me caché en día, me caché en día como no lo escuché hace 20 años, Brad, y el apellido es usted, bueno, seguramente los que lo conocen dirán, ¿qué le pasa a Urbani que está tan docente? Pero, pero Meldau, 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 este maravilloso músico con su trío en solo, en dúo, que nos está acompañando a nosotros. En realidad no, él se postuló, sin que lo supiésemos, para acompañar la delicadeza, oscura y funámbula de Silvina Ocampo. Calle 52, ya es cerca de la medianoche. Calle 52, ya es cerca de la medianoche. Calle 52, ya es cerca de la medianoche. 24 grados, 8 la temperatura, estamos en vivo en Newell, y le recuerdo varias cosas. Primero que tenemos un canal de YouTube, usted entra a YouTube, entra al sitio este universal de YouTube y pone mi nombre, Brad Meldau. No, Miguel García Urbani, es fácil, Miguel García Urbani, y le va a aparecer una fotito mía, en la que obviamente va a decir, este es el de la radio, con unos auriculares, un tipo con unos auriculares, no importa, ese soy yo. Lo importante es que entra allí, y hay una inmensa cantidad de programas de Calle 52, vamos actualizando con dos o tres semanitas de retraso, pero más o menos están los programas. Por ejemplo, el último fue aquel que hicimos a principios de este año sobre Dante y Beatrice Portinari, Dante Alighieri y Beatrice Portinari, que justamente mi talentoso compañero Matías Vázquez fue el operador de esa noche, y le pido un aplauso al público presente, para mi talentoso compañero, repito, Matías Vázquez, que está en la operación técnica. Bueno, entra allí, no solamente va a encontrar programas completos de Calle 52, sino también algunas filmaciones, donde va a ver lo bello y hermoso que soy, gracias papá, gracias mamá, y lo humilde también. Van a ver algunas filmaciones, haciendo el programa aquí, haciendo un reo meditabundo, y haciendo la esquina. De Calle 52, de un reo meditabundo, de la esquina, hay muchísimos materiales, más de 200 audios, agregados a los cuentos y a las entrevistas. De modo que nuestro canal de YouTube, que es el siguiente, Miguel García Urbani, y yo le aconsejo que no lo googlee directamente, sino que entre a YouTube y ponga mi nombre, porque hay un canal viejo en el que yo subí una cosa en la que bailaba con una, bailaba desnudo y esas cosas. No lo tome en cuenta, es un canal viejo. Entre a YouTube y pone mi nombre, y ahí inmediatamente, bueno, puede escuchar programas viejos, lo importante es la música y la literatura, no este tipo de aclaraciones que yo estoy haciendo. También nos encuentra en Twitter, arroba García Urbani, en el Facebook, como Radio Nihil, o como mi nombre, Miguel García Urbani. Gracias, y ya que estoy, agradezco, y les prometo un cuento para dentro de dos minutos, a Rodolfo Tornelo, fíjese usted qué audiencia tan calificada. María Inés Navarro, Jorge Antonio Medina Neira, Emilia Serrano, Pato Rodríguez, Liliana Vicenteño Loya, que nos escucha desde el Distrito Federal de México. Muchas gracias. Querida amiga, nos está escuchando por la internet, o por la aplicación de Radio Nihil en el celular. Usted que tiene un celular, como casi todo el mundo, que tiene uno, dos o tres, si tiene un smartphone, un Samsung de estos, como este baratillo que yo tengo acá. Entra en el Play Store y pone Radio Nihil, o Nihil sencillamente, y le va a aparecer una aplicación, dice descargarla, sí, descarguela, y eso le permite escuchar la radio en cualquier momento, sin poner auriculares, ni antenas, ni ninguna otra cosa. María González, Susana Arenas, poeta, Miguel Patrocinio Castillo Vega, poeta, Orlando Javier Pelquioti, que dice, buenas noches, excelente programa, gran fotógrafo. Bueno, la verdad que estoy apabullado por la audiencia, por la platea que tengo allí. Y yo quiero hacer un agradecimiento sencillo y profundo. También por la sencillez y la profundidad del pequeño homenaje. Hay una escuelita de música en Rodeo de la Cruz, que es comandada por mi querido amigo Juan Cimoreno, del trío Racimos. Y a mí me lo comentó hace un tiempo. Che, ahí hay un rinconcito donde hay libros, y yo le he puesto tu nombre. Y yo pensé que me estaba bromeando. Y me mando una foto, hay una tablita con mi nombre. Más allá, obviamente, del homenaje y el ego, qué sé yo. Me parece tan lindo que los amigos nos podamos encontrar, desde la música y la literatura, en un rinconcito de una casa donde se enseña música y hay una pila de libros para que la gente se lleve. Así que gracias eternas al Juan Cimoreno y a la gente que nos está escuchando. Rubén Herario me dice, lo estoy viendo por YouTube. Lo hacía más viejo. No crea, no crea. Mire, me he dado una viaba celestita. Vio que tengo el pelo así como celeste, el que me queda. El resto es el peluquín, que también es celestito. Bueno, vamos con Silvina Ocampo, con Brad Meldau, el corredor ancho de sol. Así se llama el relato. El corredor ancho de sol. Silvina Ocampo se sintió enferma el día de su convalescencia. Ya no oía los ruidos inusitados del alba, el carrito del lechero, las cortinas metálicas de las tiendas, los tranvías solitarios que no se detienen a esa hora en las esquinas. El día estaba ya viejo en las ventanas de su cuarto, cuando se despertaba y oía los ruidos de la mañana. La casa donde vivía quedaba sobre la pendiente de una calle empedrada que aceleraba los autos con cambios de velocidad. Y esos cambios de velocidad le recordaban un hotel de Francia situado al pie de una montaña donde había pasado protestando los días que ahora le parecían más felices de su vida. El hotel estaba rodeado de árboles de piñas amontonadas en las ramas y eran redondas y grises, como muchos pájaros juntitos. Era un viaje parecido a los paisajes de la provincia de aquí, pero donde las plantas eran menos fragantes y sin espinas, como los pescados preparados por un cocinero hábil. En las provincias existían plantas de olores extraordinarios. Recordaba una planta con olor a sartén venenosa, otra con olor a piso recién encerado, otra con olor a guaranga. Estaba sentada contra la ventana, con la frente apoyada sobre el vidrio que temblaba y daba mensajes eléctricos cada vez que pasaba por la calle un carro de tres o cuatro caballos. No podía hacer el gesto de cambiar de postura porque entre cada postura había que hacer un salto mortal que ponía en movimiento giratorio de terremoto todos los muebles y cuadros del cuarto. Su cuerpo se había distanciado de ella. Su cuerpo se había distanciado de ella. Y sus ojos se disolvían como si fueran de azúcar en un punto fijo, indefinidamente vago y rodeado como un cielo de estrellas. La aliviaba pensar en un corredor muy ancho de sol donde una vez se había estirado en un sillón de mimbre blanco. Era una casa rosada en forma de herradura. Tres corredores rodeaban el patio de pasto lleno de flores de agapanto muy azules o muy violetas, según el color de la pared contra la cual se apoyaban entre los arcos de un croquet abandonado. Ella sentía que había nacido en esa casa repleta de silencio donde andaba por el campo en una americana con un caballo empacado y enfurecido de galopes en las vueltas de los caminos. Había nacido en esa casa, aunque solamente la hubieran invitado por un día. Conocía la casa de memoria antes de haber entrado en ella. La hubiera podido dibujar con la misma facilidad con la cual había dibujado un día en un cuaderno la cara de su novio antes de conocerlo. Recordaba, como un recuerdo anterior a su vida, que en medio de una inmensa inconsistencia había tenido que atravesar días de angustias antes de llegar hasta ese rostro donde había encerrado su cariño. Hasta ese corredor tan ancho de sol. Volvió a pensar en el Hotel de Francia porque en un rincón del baño del hotel era igual al de aquella casa de campo. Eran parecidos, similares, iguales. Movió blandamente sus grandes brazos de nadadora y sus manos buscaban un libro sobre la mesa. Hubiera podido nadar porque nadando se va acostado sobre los colchones espesos de agua y el sol la hubiera sanado. Pero los árboles estaban desnudos contra el cielo gris y los toldos de las ventanas volaban con el viento. Era inútil que sus manos tomaran el libro. Por la puerta, entreabierta, se oyeron cantos de cucharas y platos que anunciaban la llegada de una sopa de tapioca en una bandeja con estrellitas y con gusto a infancia. Este relato fue publicado en el año 1937 en un libro que Silvina Ocampo tituló Viaje Olvidado. El Espíritu Santo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.